Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Y como llegaste a ser ese ser Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasía Recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe faltar jamás También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé La historia que toca sufrir Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No, no dejan pasar la edad Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Cosa más bella que tú Que tú, que tú, que tú, gracias por existir